La historia de la humanidad es una historia de violencia. El rastro ineludible de las agresiones entre unos grupos frente a otros recorre desde nuestro génesis hasta la actualidad. Las visiones supremacistas modernas, basadas en el racismo biológico, empiezan a vertebrarse durante el siglo XVIII, en pleno auge del imperialismo, un proceso iniciado en la expansión europea y el colonialismo a partir del siglo XV. Por este siglo XV, donde los europeos empezaron a clasificar a las personas que encontraban en América, África y Asia como inferiores, justificando así la esclavitud y la explotación. Posteriormente, asentadas las relaciones de explotación desde las metrópolis hacia las colonias, las narrativas racistas hacia las poblaciones colonizadas sirvieron para justificar el maltrato, las violaciones, los genocidios y la esclavitud. Un pozo histórico que llega hasta la actualidad, donde explicaciones de las relaciones norte-sud, como el sistema mundo de Warstein o la aproximación marxista basada en la obra de Lenin, advierten de cómo lejos de terminar este tipo de relaciones, la explotación de capital se vuelve crucial en el capitalismo moderno y los países desarrollados invierten en colonias y territorios menos desarrollados para obtener mayores ganancias, generando alianzas y asociaciones internacionales entre los capitalistas de diferentes países, lo que facilita la repartición del mundo entre las grandes potencias económicas. Esta repartición no es estática y genera conflictos y guerras imperialistas para redistribuir las antiguas colonias y las esferas de influencia, premisa necesaria para comprender los conflictos actuales que aplican el racismo cultural y étnico para la deshumanización y posterior aplicación de políticas de muerte sobre dichas poblaciones. No se puede entender lo que ocurre en Palestina sin comprender que su historia esté inserta dentro de las lógicas del capitalismo. No se puede entender si no es desde este prisma la represión policial hacia los jóvenes estudiantes que luchan por el fin de un genocidio, por el fin de la barbaria financiada y orquestada por el capitalismo occidental. Es el imperialismo y si no lo tenemos en cuenta no podremos atisbar la lógica de horror de Gaza en un sistema que se muestra como una vil carcasa tras el derecho internacional y los derechos humanos pero que está impulsado únicamente por las frías y genocidas lógicas del capital.